Bueno, sin duda es un acuerdo ganar, 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 yo creo que es un buen acuerdo y... ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, sí, lo estamos escuchando, doctor. Perdón, sonaba que se había cortado. No, yo pienso que es un buen acuerdo, ciertamente es un acuerdo que yo considero bueno para México. Como todo acuerdo tiene que tener sus áreas flacas para cada participante, son temas en los cuales se está negociando, hay áreas en las que es ganar, 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 pero hay áreas en las que, bueno, las perspectivas pueden ser diferentes. Sin embargo, en su conjunto me parece un acuerdo muy bueno para México, yo creo que también lo es para Canadá, lo refleja el dólar canadiense que está subiendo desde que se anunció el cierre ayer y para Estados Unidos también, por supuesto, yo creo que es un buen acuerdo. Tiene dos filones, doctor Jesús Seade. Por un lado se habla de un acuerdo para la economía, para las economías del siglo XXI, donde se incorporan una serie de elementos que antes no existían y que ahora son protagonistas. Y dos, el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Y usted ahí ha sido muy enfático desde que comenzó como un observador, como un participante muy activo en el equipo de Idelfonso Aguajardo y de todo el equipo mexicano, hablar sobre eso, la importancia de que la soberanía nacional, preceptos constitucionales fundamentales, quedaran a salvo de cualquier negociación, por importante que esta sea, del acuerdo comercial. Totalmente, esa era una alta prioridad, era el punto focal del mandato que yo recibí del presidente electo. Y bueno, se hicieron cambios importantes en cómo estaban preparados los textos y al final estoy muy satisfecho de cómo quedó un pronunciamiento claro, sin amigüedad alguna, sobre la soberanía de los participantes, sobre sus recursos, sobre sus energéticos y también sobre sus legislaciones internas, sobre su legislación de trato a nivel y el derecho a cambiarlas y demás. Somos países soberanos y eso quedó muy claro y perfectamente aceptado por esos países. Entonces no fue algo que fuera ningún punto de un tratamiento, sino todo lo contrario. Un acuerdo bien aceptado y muy importante para todos nosotros, en particular para México y para el gobierno del presidente López Obrador. Doctor Jesús Seade, ¿se reserva algún escepticismo, algún temor en cuanto al proceso y ruta que todavía le falta transitar en Canadá, en Estados Unidos y aquí en nuestro país al texto, una vez que esté traducido, una vez que haya sido enviado al Senado? Ahora ya lo tienen en inglés, pero habrá que verlo en español, habrá que hacer una revisión técnica. ¿Se reserva algún temor, alguna sombra? Bueno, no sombra, pero respeto. O sea, hemos concluido una negociación, estamos satisfechos con lo que se ha logrado, pero no podemos presuponer que en la evaluación del Senado, que es la única autoridad que tiene derecho, derecho exclusivo y único, para juzgar un instrumento como este, ellos tienen que decidir si esto es bueno para México. Mi labor será hacer presentaciones, explicar cómo funciona esto y lo otro, pero es un proceso largo, muy importante, en el cual seremos y somos totalmente respetuosos de la función del Senado y el derecho al Senado de llegar a sus conclusiones. Mi sensación es que hay un apoyo general importante y que el acuerdo va a ser ratificado. En Estados Unidos puede ser más compleja la cosa, en términos de razones porque, bueno, pues se vienen elecciones y puede haber cambio de partido, etcétera, tendremos que ver, pero ha habido el desarrollo de un apoyo muy fuerte entre la población, entre los productores, entre los agricultores, entre las empresas, entre las cúpulas empresariales, un apoyo muy fuerte se ha dado en Estados Unidos. Entonces confío que eso ayude a llevar esto a buen puerto. En Canadá lo mismo, no veo problema. Correcto. Doctor Jesús Seade, eso en cuanto a lo que hace unos momentos, usted, junto con Marcelo Ebrard, junto con Graciela Márquez, la próxima secretaria de Economía, se mencionaba la satisfacción, el optimismo, en términos de que este acuerdo, con todas las reservas de lo que falta por procesar y por aprobar, sienta las bases para que se puedan alcanzar directrices, proyectos que son fundamentales en las promesas del presidente electo. ¿Así lo ve usted? ¿Es un acuerdo macro que permite aspirar a un país con mejores salarios, con mejores empleos, con mayor crecimiento económico? Sin duda alguna, el acuerdo va a permitir una excelente relación con Estados Unidos y con Canadá. Y más allá de esto, el acuerdo sienta las bases para una mejor atracción de la inversión extranjera del resto del mundo hacia esta región, por una serie de razones. Se gana eficiencia, se gana dinamismo, y al mismo tiempo se exige una mayor participación regional en los costos a todo lo hecho de las manufacturas. Entonces, se sientan las bases para una mejor y mayor inversión extranjera. Se adopta un capítulo muy ambicioso, prácticamente redactado por México, que refleja la actualidad de México, del gobierno entrante en materia laboral. Entonces, es una forma muy importante de ayudarnos a entrar al futuro en materia laboral. Todo esto es muy importante para México, productivamente, eficiencia, pero también socialmente, apoyo a los trabajadores, apoyo a los consumidores. Hay un capítulo, por ejemplo, que antes no había interés, uno sobre pequeñas y medianas industrias, que permite una serie de medidas para apoyar el desarrollo de estas, cosa que México precisa hacer. Y esto nos da un poco más de margen para hacerlo. Entonces, hay una serie de ganancias, tanto para la gran empresa, como para el trabajador, como para el ciudadano común, sin duda. En esta perspectiva suya, en este análisis, doctor Jesús Seade, por último le pregunto, hablaba usted sobre cómo observaba, digamos, una especie de proteccionismo regional entre Canadá, Estados Unidos, México, lo que abriría una serie de oportunidades, porque estamos inmersos, estamos dentro, amurallados, dentro del bloque económico, pues más importante del mundo. ¿Me puede dar algún detalle, alguna precisión más en este respecto, por favor? El proteccionismo como tal es a lo que yo no le recomiendo a nadie. Es malo, te da gripa. Es malo, eso se está optando como región, como región. Entonces, hay que entenderlo más, no hay que ser simplista. Como región, aumenta la protección, se cierra un poco la región en su conjunto, y nosotros somos una parte de esa región. Entonces, para nosotros aumentan las posibilidades de exportación. O sea, lejos de hacerlos más cerrados, nos mueve a hacerlos más abiertos, y más echados para adelante, más exportadores. Entonces, eso es benéfico. Correcto. Quedamos del lado correcto de ese amurallamiento regional en términos comerciales. Y hay que aprovecharlo. Una buena forma de ponerlo, sí. Así es. Muy bien. Pues, doctor Jesús Seade, yo le aprecio mucho, es jefe negociador por parte del presidente electo, y ha sido un testigo muy activo, protagonista, sin duda, lo ha dicho el propio Delfonso Guajardo. Y una parte también fundamental, doctor Jesús Seade, de cómo en esta negociación del Tratado de Libre Comercio se han empatado el interés con visiones diferentes, con objetivos y maneras de procesar las cosas diferentes, pero con objetivos en común entre el gobierno que viene y el gobierno que ya se va. Sin duda, sin duda. Tenemos perspectivas muy diferentes, teorías muy diferentes, en una serie de áreas, pero en materia comercial, llegamos a la conclusión, de que la continuidad, la tónica, o la continuación, puede desarrollarse más, pero sobre la base de trabajar muy bien sobre lo recibido, y en particular en el TLC, nuestro interés era México, es México, y hemos sacado adelante una negociación muy buena en colaboración estrecha con Delfonso Guajardo, con Luis Villaray. Entonces ha sido una negociación muy exitosa, muy placentera, muy importante para México, y estamos contentos de los resultados. ¿Confía usted en que será el presidente Enrique Peña Nieto todavía el que, si los tiempos cuadran y las agendas de los mandatarios, también del primer ministro de Canadá, del presidente de Estados Unidos, se cuadran, podrá estar en esta famosa fotografía o en el evento en donde se firme un acuerdo? Esperemos que así sea, los tiempos se han manejado con eso en mente, la etapa más complicada era, bueno, las etapas, la de agosto, en la cual se concluyó la negociación México-Estados Unidos, y ahora la incorporación de Canadá a finales de septiembre, ya hemos superado todo eso, hemos llegado con éxito a este punto, y no debe haber mayores obstáculos, claro, los Senados tienen que autorizar la firma, es una primera lectura, si se ha cumplido con el mandato de negociación, pero que es una lectura mucho menos profunda que la que habrá para la ratificación en el primer semestre del año próximo. No creemos que haya problemas para esto, y que se pueda autorizar, pensamos, a los presidentes a firmar. No creo que haya problemas que lo retrasen, así que nuestra expectativa es que el 29 de noviembre estarán los tres mandatarios firmando este acuerdo histórico para nuestro país.